Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene, el nombre del Señor, Dios del universo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios del universo.